Hola y bienvenidos fans de Leviath Games, soy Leviathor y estamos aquí en Immortal Fenyx Rising Vamos a continuar y antes de ir por donde toca, vamos a ir por... Recordemos que esto no vale una mierda Vamos a ir aquí, que es la zona del principio Porque había una misión que no había hecho porque me decía siempre No, es que no tienes nivel suficiente Y ahora yo creo que ya tengo un nivel suficiente Para empezar vamos a pillar este cofre que no sé dónde está Ah, ahí está Este llevaba mucho tiempo escapándoseme, nunca he llevado a encontrarlo ¿Y eso? ¿Y esa movida? Uy, uy, uy Qué misterioso Vale, pues eso, ahí hay sitios que no había podido ir nunca Yo creo que ahora ya podré ir Sobre todo por la misión esta Que es recuperar como cosas Vale, una mala noticia No me quedan ya setas O sea, estoy a cero Un total de cero O sea, ahora mismo no puedo Subir a ningún lado si me quedo sin estamina Y eso es claramente un problema Aquí me decía, no, no puedes ir por aquí porque es de nivel muy bajo Pues, ahora mismo parto la pana O sea que, ojalá haya algo que no pueda matar, ¿sabes? ¡Ay, casi hago el furtivo! ¡Ay, no! Llego, llego, llego Por cierto, ahora puedo cargar la ira de Ares Como quien carga el... Bueno, bueno, bueno Por fin algo digno de mi atención ¿Me equivoco? Como quien... O sea, mira Uy Me he pillado eso ya, solo me falta mejorar el daño ¡Ay! Y se me ha olvidado pillarme el esquive aéreo Voy a tener que pillar los bolos de cara antes Solo para eso ¿Qué te parece? Un cofre ¿Qué te crees que soy? Había por ahí una roca de estas, pero... O sea, un cuadrado, pero vamos Ahí vas, Clara No sé si aquí hay cosas Hay cosas La madre que me parió Basta ya, ¿eh? Yo creía que esta isla la había hecho Eso es lo que me va a dar agosto Obvio, tío Que por mucho que pille cosas Siempre va a haber más Entonces, las que me estoy dejando Son las que me hacen pensar Que no quiero ni pensar en coger cosas Que me da igual Porque yo no tengo Por ejemplo, una amiga me dijo el otro día Que tenía ella como una muy mala O sea, le pasa lo de que no puedes Simplemente jugar un juego, ¿no? Tienes que completarlo al 100% Y lo que estaba pasando mal con Spirit Fighter Porque en Spirit Fighter Tenía que darle la comida favorita a todo el mundo Y es como Yo no tengo eso por suerte Pero vamos Tiene que ser un problema Y el puto pollo este No es mi problema También me ha mejorado un poco El daño de la poción de daño Nuestro mundo fallido No merece mi perfección Pero Soy benigno Me ha dejado una Ah, vale Está por aquí Qué mano puedes caerles desde arriba Oh 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 ¡Suscríbete! ¡Uy! Lo vi por suerte ¡Se murió! ¡Ole! ¡Uh! Eternidad Y se ve bonita, ¿eh? 24 daño con el remate giro fuerte Y 30 medios de combo ¿Qué llevaba yo? El desbloqueo A ver ¿Cómo se llaman las movidas estas? Es que estrago de hacha no lo uso Si en todo caso usaría el giro fuerte Te voy a poner lo del giro fuerte ese Del giro fuerte y 30 medios de combo Que esto es lo que más uso Los dos casi me olvido Esto, me pasa Eh, me hace falta una piedra, ¿verdad? Como esta Fénix se ocupaba de los escudos Antes de todo este embrollo, ¿verdad? Esta parte será pan comido Fénix tiene mucho talento Muchos dones Ahí ya podemos hacer esto, ¿no? Vale Vale No creo que me den muchos óbolos Esta prueba siempre es divertida El primero de estos que hice en estas islas Lo hice gastando un millar de setas ¿Qué? ¡Ay, mierda, la piedra! Uf, vale Casi me la ultratrabo a mí mismo, tú Cuatro El caso es que querías que Hermes rescatase a Io Así que este durmió al gigante para recuperarla ¿Hice eso? ¡Qué listo soy! ¡Cintas! ¡Ja, ja, ja! Vas a estar espectacular, criatura Si fuese cien años más joven Me convertí al cisne para cortejarte Recordarás que ya lo hiciste, ¿verdad? Así fue como tuviste a los gemelos ¿O es algo que has olvidado? Con estas ofrendas se puede... ¡Ah, se puede! Bueno, ya está Deja las ofrendas y prosigue con mi tarea mortal No puedo permitir que te desvíes del mal ¡Oh! Un cambio de color de esta Ah, feísima ¡Ja, ja! Me ha durado poco Vale, tumba del soldado Vale ¿Voy a llegar? Ni de coño voy a llegar Me gustaría llegar, pero... Lo dudo No, es que yo sé que hubiese llegado Al menos hubiese quedado cerca La tumba del soldado Esto me viene como de feo O sea, que no caigo ahora En qué momento yo llegué hasta aquí A una tumba ¿Echas las ofrendas y prendido el incienso? En cuanto Hermes lo llevase con Caronte Este pobre soldado naufragado Pronto descansaría ¿Podría centrarse ahora, Fénix En resolver nuestro problemilla? Que antes estaban más centrados Fénix tiene una visión general bastante aproximada ¿Y esto no me da nada? Tremenda, tremenda mierda, ¿no? Quiero decir, nada de nada ¡Uy! Un cofre ahí No iré nunca Está muy lejos Vale, vamos a matar al super malo este A Odiseo Ah, Ulises Entonces solo queda Ulises Y... Ulises Solo queda Ulises y... Y el otro Y Hércules Heracles Que estará con... Que está donde Ares Ares sale en Hércules Sí, ¿verdad? Se sabe un tío con una lanza por ahí Que saben un montón de dioses en Hércules Pero es que no... Pero como no hacen nada Se ven un montón de dioses Que no interactúan con nadie ni nada No, no, no Fácil Y aquí no hay cofres, ¿no? No parece No Joder Hay una mini cajita Vale, la piedra esta puede ir a dos Joder, no puedo ni moverla Ay, creo que tengo un problema Eso se puede romper Vale, supongo que ahora habría que subir a una de estas Para llevar la caja De allí Pero Yo puedo hacer trampas Lo de que puedas generar una piedra Está rotísimo ¿No? Lo siguiente O sea, básicamente Bypaseas Un paso de casi todos los puzzles De pesos A ver, Odiseo ¿Cómo hacemos esto? A las malas, supongo Alguien ha bebido agua Perdón Perdón No Perdón No 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 ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué fácil es! El primer combate contra Kiles me costó una barbaridad porque fui súper poco leveleado Y es que ahora ya vas ultra dolcísimo ¡Hala! Espectro menos Y me dan cosas que no valen para nada Bueno, de momento yo no he visto igual la empana ¿Para poco uso lo de los higos olímpicos? O sea, la poción de daño y de armadura Así bien Tengo que jugar al puto discolísimo de una vez Bueno, amigos, ahora empieza ahora y no para de decir maravillas Mejor y me apetece ¿Esto dónde estaba? Creo que yo tenía misiones por aquí, ¿sabes? Se puede seguir el puente este ¿La velocidad esta está aquí arriba? No, está ahí Aún me acuerdo cuando me... Uy, se está empujando al golem este Aún me acuerdo como de frustrado porque no tenía ni idea para qué valían estas cosas No, 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 no Es que siempre dicen, no habrá más en la isla Hay más Mientras exploraba la antigua fragua de Hecesto Fénix descubrió el elemento más importante Las ruedas hidráulicas ¿Por qué necesita agua la fragua? Mira, Zeus, lo mío es la clarividencia No las fraguas Uh, no me ha visto Uh, te di Qué mal Ah, qué mal No No Vale No, por favor, que no se recupere toda la vida Va, un golpe, tío Ah, he abierto una estatua mía sin saberlo La rueda hidráulica arrancó a trompicones al ser desbloqueada Qué bien Ya están aquí o hay más Ya no salgo en zona de misión Ya no salgo en zona de misión De hecho, la luz se hace entera ya que estamos Permiso Permiso Madre mía No salgo en zona de misión En eso pueden ver los cofres Así No salgo en zona de misión Una liada, eh, los rayitos estos Que no tengo la resurrección activada Uy, perdón Ah, vale Podemos retroceder un poquito usando el ¿Qué dices? Es poquísimo Jolín, es imposible Si lo mismo me da, me queda vida o no Voy a tomar una porque total tengo un montón Pero vamos Y esto no puede ir por otro lado o algo así Ojalá me hubiera comprado la movida esta de que con el escudo elimina el láser Es que no lo he pillado Pero valía 8 y siempre es como Beeeh, tontería Oof, bueno Al menos Y esto va a su hogar, ¿no? Llego hasta allá No lo tengo muy claro, eh Sí Uf Ay, no Qué mierda Qué puta mierda, tío Había llegado pero me he pasado Tengo que repetirlo No es difícil porque sea difícil Es difícil porque Porque no perdona ¿Qué dices? No Como odio las alas, eh Tengo que gastar una poción por cada vez que intento esto Porque los láser es que no los puedo pasar O sea, tengo que comérmelos Hostia, tú Qué asco, eh No llego Bueno Sí, sí La prueba de Heracle La voy a superar, eh Yo ya lo Ya lo dejo constancia Tiene que ser a la subida En plan ahí No puede ser Es que no puede ser No hay manera, eh No hay manera Es que además los láser estos Son como muy caprichosos A veces te quitan toda la vida A veces te quitan un poquito Estoy pensando en no hacer esto Hasta que no tenga bolos de caronte Para pillármelo de atravesar con el escudo No puedo dar la vuelta por otro lado o algo así Ah, lo conseguí Se puede Bypaseado Chicha de rabiña Ya así me voy a tomar una de estas Uf No Ay, ay, ay De verdad Qué agobio Uf Madre mía No Qué injusto, tío Qué basura De verdad De verdad, eh Qué asco Los lásers, tío Dan muchísimo asco Vale Esto lo podemos bypasear Ay, ay, ay Ahora no No lo he conseguido Tiene que ser muy preciso Pero casi Prefiero hacer eso A pasar por los láser La verdad Puto Heracles y sus pruebas A ver Dificulta 3 Es verdad Pasa que si me pusierais My Checkpoint No me quejaría ¿Cómo lo he hecho antes? Ahora no puedo, tío Es que antes lo he hecho de chorra Antes habrá sido de putísima chorra Ahora va a ser súper difícil reproducirlo Antes he clipeado por ahí un poco ¿Cómo he hecho de menos? ¿Cómo he hecho de menos emulación guardar estado? Me voy a salir Me está frustrando un montón esto No me gusta nada Lo que pasa es que me perveo una cosa Y es que voy a usar el escudo Y me voy a pasar Y voy a matarme yéndome al otro lado Y me imagino que eso es lo que va a pasar Es que hay muy poco espacio, ¿no? O sea, es muy poquito espacio Uf, pasé No No Uf, madre mía Vale Vale, 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 vale Vale, no hay falta ni activarlos Ole Madre mía Bendito sea ¿Qué dices? ¿Está borracho? Ah, vale O sea, que me puedo que pensaba ¿Qué pasaba? La misma Uf Y esto va a ser peor aún Ay, no me lo creo No me lo creo Ostras, esto ha sido tremendo ¿Cuánto he tocado? Aparte de nada Perdón, ¿de dónde sale ese? No ¿De dónde sale ese? Ha salido de la nada Me niego a estar más pociones en esto Pociones ni Chirimoya de esa de mierda Ay, es que tela Es que tela Es que tela Esta vez me ha frustrado un montón Más que otras veces No sé por qué Esta vez me ha dolido de verdad No puede ser Cómo odio esta prueba Me la voy a hacer Por supuestísimo que sí Pero cómo la odio Ya no está este checkpoint Y se acabó 100% ¿Sabes qué? Lo malo que la recompensa De estas pruebas Es la misma que la recompensa De las pruebas fáciles O sea que Teniendo en cuenta Que no las voy a hacer todas Me mato Podría hacer solo las fáciles O las normales O las divertidas Tú me pones un combate Contra ¡Jolín! 300 fichos Y me lo paso bien Pero esto es Vomitivo Vale Me he pasado Pero es Es complicadísimo Lo otro Quiero decir Es que nunca puedes llegar A tenerlo A tope Porque es que En cuanto te separas Ya empieza a Empieza a ir para atrás Y ya te comes el láser Vale Más o menos Ya tengo calculado Cuando es O sea La idea sería Llegar directamente Y no darle Vale Y no darle tiempo A que A que hiciera tal ¿Qué dices? 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 ¿Qué dices ahí? ¿Qué has dicho ahí? O sea, es que sube poquísimo esto Es que no puedo, no puedo saltar Tiene que ser cuando esté ahí Y que se puede arriba, vale, vale, vale Es que engañaba Joder Es horrible eso, eh Es horrible eso, tío Que tengas que... Es horrible, tío Que tengas que saltar y llegar al otro lado Y esto tenga un delay de la leche Es que tiene un delay de la leche, quiero decir No lo... El hecho de que te permita pasar Es lo que te hace que después te ataque O sea, tienes que saltar y caer al otro lado Caer bien Encima de la bola Si no pulsas exactamente el interruptor No llegas Tienes que saltar y caer encima del interruptor Y esto Hostia puta No sé si lo he hecho bien Sí, vale Bendito sea Nada, nada puede ser Le puedo dar estas dos mierdas de aquí, eh No tengo que irme para allá Es que no me entero Ah, pues ya lo tengo Vale, me huelo como va a ser esto Va a ser pasando este Pasando aquel Y entonces se empezará a subir para arriba ¿Verdad? Vale, ahí está Qué barbaridad Madre mía, qué barbaridad Cómo pasas por ahí, loco ¿Verdad? No, 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 no. Tío, la inercia de esta máquina es ridícula, ¿eh? ¡Uf! ¡Madre mía! ¡No! ¡Hay que agacharse! ¡Ay, no puedes pasar por arriba! Hay que quedarse colgando. ¡Ah! ¡Hay que quedarse colgando! Y luego saltar. Vale, la difícil era la segunda. La difícil es esta. Las demás se pueden hacer. Pues yo me puedo quedar colgando de esto. A lo mejor no puedo. Claro, quiero decir, lo que hay que hacer es... Sí, vale. Se puede. Tienes que hacer el salto de las alas. Espero que haya una manera buena para volver, porque yo no quiero volver atrás. Bueno, te puedes suicidar y ya está. ¡Ay, no! Ah, pero también puedo quedar por abajo. Me puedo quedar por abajo ya y así no te voy a saltar por arriba, ¿verdad? De hecho, nada te impide quedarte abajo en las tres. ¿Verdad? Porque la cacharra esta pasa por... Pasa por... Pasa por abajo en todas. ¿Verdad? Yo creo que eso puede valer. Si total hay a ver una mierda que no me va a valer para nada. Va a haber una skin para una armadura que ya no... Que va a ser más fea de lo que ya será. No ha llegado. Ay, qué suplicio, ¿eh? Me lo estoy comiendo yo solo porque quiero, ¿eh? Tampoco... ¿Qué dices? Por favor, ¿eh? Vergüenza no tenéis. No, me va a matar. ¡Uah! No me lo creo. Ay, no me ha tocado ni un poquito. No me ha tocado ni un poquito. No. No me ha tocado ni un poquito. No te deja. Pero entonces, ¿cómo pasó la última? Si quiere decir la última, es una barbaridad. Hay que intentarlo en movimiento. Tenemos que intentarlo. Es que si no, no sé cómo se hace. O sea, en estático se puede, pero en movimiento... Sí que se puede. Sí que se puede. Es difícil. Es un movimiento... Tiene que estar muy medido. Me va a dar, me va a dar. Me va a dar, me va a dar. Me va a dar. Me va a dar. Quiero llorar. Oh, está empezando a hacerme daño de verdad, ¿eh? Pero ya es... Ya es... Ya es terquedad absoluta. Ahora lo voy a conseguir. Tres horas de vídeo, si hace falta. Esta mierda la consigo. Es que intento ya quedarme abajo, ¿sabes? A estos láser les han subido el daño, ¿eh? Otro láser no me han matado tan rápido. O sea, me refiero a este uno de vida, pero... Pero cuando iba por allí... Es que no me estoy curando porque no vale para nada. Igualmente te vas a matar igual. Es que... Ah, es que me puede la cabeza, tío. Me vuelve loco. Tengo que intentar apuntar a caer... Agarrarme directamente desde abajo. Antes de que pasen los primeros láser. Ah, no. Pero es que eso me va a matar. Si hago eso, me muero. No, tengo que saltar y caer... O sea, caer y saltar al momento. Porque los primeros láser sí que los pasa por abajo. Entonces, si hago lo de agarrarme... Me va a morir. Pero a partir del segundo ya lo puedo hacer. Me mato. No, porque ha subido. No, no quería subir. Lo tenía ya. Lo había hecho, tío. Lo había hecho. Lo merezco, eh. No, ¿por qué sube? No tiene que subir. ¿Por qué sube? No le doy a que suba. No le doy a la W. Sube sola. Hostia, definitivamente esta es la más difícil que me he enfrentado, eh. Chapo. A la puta mierda de nivel este. Ah, no, tengo que saltar mucho antes. O sea, tan pronto me deje caer hay que saltar. Es que hay muy poco, muy, 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 muy poco tiempo de maniobra. Hay que hacerlo perfecto. No. Ah, no, pues sí que te matas. Tiene que ser entre ellos a la última solo. Las dos primeras tienes que pasarlas a las malas, tío. Qué asco. Sí, la última también te pilla el láser, creo. No, es que no, no, no lo veo, eh. O sea, es muy difícil calcular para caer en un borde. Además que cae en el borde y se agarra. O sea, y sube. Intento ir por el lado. Eso es, esta parte es demencial. Ese salto, eh, tan, tan, tan fino. Solo un láser que falta es demencial. Esto no vale, ¿no? No, eso tengo que ser yo. Lo que no me valdría. También qué guaros, cómo hicieron que esto no parara los láseres, eh. No se puede. ¿Y cómo pasas eso? Por arriba. El último es por arriba. Solo tienes que pasar el penúltimo por abajo y el último es por arriba. Si es que ya sabemos cómo es. Estoy intentando warrear cosas que no tienen ningún sentido. Ya sabemos cómo es. Pasa que ahora tengo que averiguar si son unos inputs que mi mente puede dar. Es que, es que... No, eh. No. Si pudiera eliminar uno, sería ese. Con eliminar ese ya está. Patético. Es que quiero llorar porque no va a haber nada. Es que lo sé. O sea, no es como que pueda haber algo de verdad interesante. No, no va a haber nada. No va a haber nada valioso. Va a haber basura absoluta y completa. Pero tengo que conseguirlo. Ahora ya es una cosa personal. Tengo que conseguirlo. ¿Sabes qué es lo peor? Lo que podría comprarme la puta mierda esta de que atravieso los láser con el... Con la movida esta. Y llegar y ya está. Quiero decir, a partir de aquí ya puedo... Ya puedo pegar un triple salto y llegar. ¡Dios, qué mal! Si lo hubiese sabido, lo hubiese bypaseado. Que me quedaba la bendición esa. Si lo hubiese sabido, la hubiese podido bypasear. No sé cómo hacerlo, eh. Les juro que se me va la cabeza cuando tengo que hacerlo del... Eso es mentira. Lo que acaba de pasar aquí es mentira. Se me va la cabeza cuando tengo que dejarme caer, eh. O sea, simplemente mi mente no me deja hacerlo. Fatal, fatal. Bueno, bueno, fuera, fuera, fuera. Estoy empezando a sentir dolor físico, tío. En las manos. Por ejemplo, ¿sabes? Estoy como empezando a verdaderamente sentirme mal. No, 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 no. Ojalá tener una escopeta para ahora mismo borrarme a tapar los sesos. Es que no va a haber nada. O sea, va a haber una basura infecta porque estas cosas segurísimo que están randomizadas. Entonces va a haber una armadura que no le va a valer a nadie. Sea lo que sea, me lo voy a esquinear para llevarla siempre. Nunca olvidarme de este suplicio. ¿Qué dices? ¿Por qué has hecho eso? ¿Por qué ha hecho ese movimiento? No tiene ningún sentido. ¿Por qué ha hecho ese movimiento? No tiene ningún valor. ¿Por qué ha hecho eso? Ha pegado un salto. Se ha tirado contra los láser y asora. No le daba nada, ¿eh? Le daba a moverme para dejarme caer. No, no llego. Es lamentable lo de la inercia esta, ¿eh? Voy a intentar dejar de posicionarme bien. Es que... La voy a dejar de intentar posicionarme bien. No sé cómo hacerlo. De verdad que no sé, ¿eh? ¿Se puede hacer así? ¿Y pasar por arriba? No lo sé. No creo. Pero es que podría simplemente llegar y hacer así. Pero como no tengo la movida esta de los láser, porque soy idiota y no me la he cogido nunca. Pero ahora no quiero volver, porque si vuelvo tengo que repetir hasta entero. Y es que me niego. Olimpísimamente me niego. Ojalá poder dispararme en la boca. Me doy 29 minutos más, ¿eh? Me doy hasta las dos. Si a las dos no lo he conseguido... Fracaso absoluto. Para siempre. No, volveré. Volveré con el escudo este para atravesar y ya está. No, ¿por qué pasas? ¿Por qué subes? ¿Por qué subes? ¿Por qué subes? ¿Por qué subes? Empiezo a pensar que es que de verdad que no se puede, ¿eh? O sea, tiene que ser... ¿Cómo puede ir tan apurado esto, tío? ¿Y si le doy a la C? ¿Puede haber alguna cosa de que en plan si estás agachado te agarras al borde? ¿Eh? No. Lo voy a practicar, ¿eh? Es que tengo que conseguir sacarlo. ¿Ves? ¿Caer? ¿Saltar? No. Pero si no puedo. Pero si antes no puedo. Antes no voy ni a llegar abajo. ¿Y si intento caer? ¿Saltar? No, claro. Es que tengo la W ya puesta. Tengo la W ya dada. Porque tengo que llegar hasta allá. Entonces se agarra y sube inmediatamente. Se agarra inmediatamente. No. Puedo intentar. Ahí. Lo puedo intentar hacer de lado. Porque así no se subirá. Es un azar, ¿eh? Lo vamos a... Es una ruleta. Prácticamente lo vamos a hacer como una ruleta. Puede salir, puede no salir. A veces quiero arrancarme todos los pelos de la barba de un tirón. En plan, raca. De nuevo, esto lo estoy haciendo por mi purísima terquedad, ¿eh? Quiero decir aquí, es que no hay nada de valor. Virtualmente es como si al otro lado de este suplicio no hubiese nada. Si estuviese vacío. No se puede. Tienes que... O sea, por arriba no puedes. Es que no tienes muchos intentos. Tienes un intento solo. Y te pones nervioso y todo. No. Porque me he subido otra vez. Porque es que te subes. Es que no puedes... Es en el mismísimo instante en que te agarras o no, tienes que dejar de dar al W. No es fácil, chico. No es fácil. El movimiento no es fácil. No, me muero. Esta parte es vomitiva. O sea, en el mismo momento en el que tocas el amarillo, no hay inercia. Tendría que ir para adelante. Me vale que hay inercia en el momento en que dejas de tocarlo. Pero en el momento en que lo vuelves a instar, no puede tener un input de ir hacia atrás. O sea, no puede. Esa parte es deleznable. Que es que no tengo... No puedo hacer... Es que... Es que... De verdad no, ¿eh? De verdad que no, ¿eh? ¿Quién me mandó a mí? ¿Quién me mandó a mí decir... Voy a completar esta isla? ¡Uf! Quiero llorar. Una sobre... Un puto casco. Un puto casco. Por supuesto que era un casco. ¡Oh! Qué bien me siento ahora de haberlo conseguido, ¿eh? No ha valido de nada todo este tiempo perdido. Pero estoy súper feliz. Ha tenido un total de valor cero. Pero estoy feliz. Cero valor ha tenido. Pero soy feliz. Nunca tengo que ver... Además, me hace feliz poder ver que nunca tengo que volver ahí. O sea, físicamente nunca tengo que volver ahí. ¿Y la ambrosía? Ah, vale. Esto más te curaba entero, ¿no? Aún estoy con temblores en las manos. Hay que matar gente. Hay que traer algo. Hay que matar gente. Há. Hay que matar gente. Hay que matar gente. Hay que doomed. Hay que akarro. Bien hecho Ah, esta es la movida que aquí lleva Buena misión secundaria Marada azul-verde Marada azul-verde 3-2-1 Voy a coger esto antes de ir No sé si puedo subir por aquí O por la montaña Bien 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Scríbete! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!